¿Qué tal amigos? Esto es Sazoneros. Me encuentro en la ciudad de Torreón, Coahuila y me recomendaron unos tacos de tripa de res que muero por probarlos amigos. ¡Acompáñenme! Si hay algo que distingue a los mexicanos en su gastronomía callejera, sin duda son los tacos. Y en la comarca lagunera no se quedan atrás, ya que uno de los favoritos por los laguneros son los tacos de tripas. Una tradición ya de varios años en la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Desde cuándo están los tacos aquí con Rafa? Desde 1977 a la fecha. ¿Son casi 40 años ya? Sí, ¿verdad? Ahorita estaba viendo que la gente pedía zancochados y dorados. ¿Cómo está eso? Son blanditas y doraditas. Blanditas y doraditas. ¿Y los más pedidos cuáles son? Dorados. Dorados. Son los doraditos. ¿En lo personal? ¿Cuál te gusta más? ¿Eso también? Los dos. Oh, ok. Los dos dorados y blanditas. Los tacos de tripas Don Rafa, mejor conocidos como los tacos del siglo, son un negocio familiar desde hace casi 40 años, donde el mismo Don Rafa empezó el negocio. Con el paso del tiempo, sus hijos Rafa y Pascasio se hicieron cargo, donde hasta la fecha son uno de los favoritos por los laguneros. Mi nombre es Augusto López, tengo 13 años y me gustan los tacos de aquí. Vengo desde hace tiempo aquí porque están muy ricos y deliciosos. Conozco estos tacos de hace como de 40 años, yo vivía aquí a la vuelta y desde entonces venía. Ahorita vivo a Monterrey y ahorita voy pasando aquí por Torreón y nomás a eso vine, a comer tacos. Acabo de pedir dos tacos, esto para empezar, me recomendaron que probara de los dos. Normalmente se piden zancochados, que es no tan dorado, es así como medio cocidito nada más, pasadito en el aceite y pues bien, bien dorados también. Supongo que es más crocante. Vamos a ver la sensación. Estas vísceras hay que probarlas de res. Vamos a empezar con los zancochados. Medio chiclosito, pero tiene buen sabor. O sea, hay algo que distingue a un taquero en su salsa. Es deliciosa. Me encantó la salsa. Aún no puedo terminar de masticar el taco, perdón, pero es una buena sensación. Vámonos con el doradito. Definitivamente me gustó más. Doradito, más sabor, realza más su sabor. Insisto, la salsa está, como dicen aquí en la comarca lagunera, bien perrona. Están todos los días, ¿a qué horas pueden encontrar los tacos aquí con Don Rafa? Sí, aquí estamos desde las 7 hasta las 11 y media, de lunes a domingo. Aquí nomás descansamos 6 días por año. El 24 de diciembre, 25, el día último, el día primero, jueves santo y viernes santo. Bueno, no hay excusas para no venir aquí con los tacos de con Don Rafa, así es que aquí los esperamos. Cuando gusten aquí a todos los clientes de Gómez, Lerdo, de alrededores, aquí estamos todo el año. Ah, porque hay una cosa, estamos casi casi en frontera con el estado de Durango y están las ciudades de Lerdo y Gómez Palacio que también suelen visitar aquí a la comarca. Bueno, es parte de la comarca, lo ven a la ciudad de Torreón. ¿Sí vienen para acá? Sí, sí vienen, y acá para el oriente ya tenemos otra sucursal, es en la Juárez y 19, también ahí cuando gusten. Estamos de acuerdo que gran porcentaje del sabor de un taco lo aporta la salsa, y debo confesar que esta me encantó completamente. Ahora entiendo el éxito de estos tacos, y claro, la manera en que preparan las tripas de res. Y algo bien importante, la atención al cliente. Bien amigos, toquesasoneros, espero les haya gustado esta visita con Don Rafa y sus tacos de tripitas, que en lo personal se los recomiendo ampliamente. Sobre todo los bien doraditos, esos me encantaron más, y creo que me voy a ir traumado porque la salsa está deliciosa. Lo que me encantó, créanme que fue la salsa y los taquitos dorados. Si tienen la oportunidad de estar en la comarca lagunera y sobre todo en la ciudad de Torreón, no olviden visitar a Don Rafa y sus tacos de tripas, que ellos se ubican en Avenida Matamoros y Calle Manuel Acuña. No tiene pierde, están en el mero centro de Torreón. Si les gustó, no olviden compartir el video, suscribirse al canal de Toki Sazón. Cualquier duda, sugerencia o comentario, en las redes sociales me encuentran. ¡Hasta la próxima!